Bajo el cielo ancallino nació una hermosa mujer y hoy brilla en todo el mundo con su voz y su hermoso canto Gris Linda Casa de vida es mala vida, soltera vida es huma y llena vida Y más para cuando que ni huangar, hay que para Juanca y en huangar Guaray, guarantín, huangar purinapa, guaray, guarantín, sufrir purinapa Soy solterita y vivo mejor, como con quien quiero, bailo donde quiero, pero soy feliz ¡Entonces que viva la soltería! Manga mi mamay, huangai nuh ugá Manом Hill, tai, tai, singa sinä怎ano Hay un tawampis, canir katsi wangay Si hay un tawampis, mirur katsi wangay Manami mamay, recuayinu wangay Manami taitay, chingasinu wangay Kazarga kasa, kasa kai katsi wangay Chakasinu wangasakai katsi wangay ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Maichoni chaloponón, maichoni guamera panón Atzayata uyaikamay, kikiyami ay kukuchón Maichoni chaloponón, maichoni guamera panón Atzayata uyaikamay, kikiyami ay kukuchón ¡Achachay! ¡Gracias amigos del Complejo Unicachi! ¡Pronto! ¡A nivel mundial! ¡Para! ¡Así, así! ¡Nos vamos ahora sí, opinra! ¡Con sonidas chichungos, tío lópez! ¡Arriba huaca y bamba huaduco! ¡So, so, 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 so! ¡Sí! ¡Pásame, pásame ese chingirito! ¡Gracias amigos! ¡Tesorinos chichungos, tíos! ¡Guaracíos de mis amores! ¡Siempre en mi corazón! ¡Lindos recuerdos, ah! ¡Lindos recuerdos! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vacíla, vacíla, vacílate! ¡Ey, Cris linda! ¡Ey, Cris linda! ¡Ya!